¡Gracias por ver el video! La expresentadora de los informativos de Televisión Española ha hablado con PR Noticias de su nuevo reto profesional y se ha mostrado preocupada por la marcha de algunas figuras de la cadena pública desde la llegada de la nueva dirección. De momento con mucha emoción, ha sido un momento de muchísima emoción, esa es la palabra. A las seis de la mañana cuando han sonado las señales horarias, ha sido como rejuvenecer. Yo empecé en la radio y por otro lado sentí la responsabilidad de ponerme al frente del programa líder de la radio española. Eso te iba a preguntar, la responsabilidad de coger el programa que tiene más oyentes, duplicando a la audiencia, es una responsabilidad grande que es un tema que hay que saber gestionar, ¿no? Pues sí, y eso se gestiona con trabajo. Llevo muchos años haciendo periodismo, vengo a una casa que cree en el mismo periodismo que creo yo, un periodismo que tiene a los ciudadanos como destinatario real y único, y que por lo tanto hay una coincidencia que me hace asumir la responsabilidad con mucha tranquilidad. Y ahora por último, Pepa, ¿cómo ves la situación de Televisión Española? Tu ex casa te ha sido, ¿cómo lo ves desde fuera? ¿Cómo está cambiando ahora? La veo desde fuera, desde fuera se ven las cosas muy diferentes, sobre lo que van a hacer los compañeros que han asumido las nuevas responsabilidades, no puedo decir nada, es un trabajo que hay que ver. Sobre algunas ausencias, si lamento, que Ana Pastor o Xavier Fortes, que Alicia Montano no tengan responsabilidades más evidentes, son muy buenos profesionales, y a partir de ahora pues iremos juzgando el trabajo, no se puede prejuzgar el trabajo.